¿Cuál es el tema de la historia de la historia de la historia? El jefe de la Comandación Militar de Jerez en 1936. ¿Por qué fue el controvertido? Porque fue el autor material número uno de la represión y de la violencia, vamos a utilizar ese término sin tapumbo, porque lo escribo aquí, violencia, durante el golpe fascista. Salvador Arizón era un aristócrata, porque ellos tienen la casa Arizón, que tiene su sede en Sanlúcar de Barrameda y es una familia de tradición militar, su padre, que se llama igual, Salvador Arizón, pues también tuvo... no sé qué pasa la diapositiva. Su padre, Salvador Arizón, pues estuvo en la guerra de Cuba y bueno, si hacen una mínima exploración con los miembros de la familia, todos tuvieron carreras militares, bueno, en distintos cuerpos militares, en distintos mandos, en distintas escalas militares, pero bueno, por abreviar un poco, el personaje que nos interesa, pues cuando suceden los sucesos del llamado movimiento, lo que ellos llamaban el movimiento nacional, pues el que ocupaba la plaza, que así se llamaba la plaza de la frontera. Ahí tenéis una foto que es muy conocida del comandante, yo creo que está hecha en el cuartel de Tempú, que antiguamente era el cuartel de Tempú, que era el cuartel de caballería de dos maestros crías, ¿no? como se llamaba, y yo, por otras fotografías que hay del cuartel, parece que sí, que es otro río ahí, ¿no? Un poco lo típico de caballería, ¿vale? El documento que ya han introducido mis compañeros, bueno, pues un documento que se encuentra en el archivo militar de Ávila, y decimos que es inédito, vamos a matizarlo, y vamos a empezar diciendo que no es exactamente inédito, pero sí bastante poco conocido, o casi casi desconocido. Después, el Cristóbal me demostró hace unos días que no es inédito, porque sí que hay una publicación que nos ha pasado bastante desapercibida, donde sí menciona un poco de pasada el documento, ¿vale? Pero la verdad que aquí en Jerez, que es realmente donde se debería conocer, pues hasta ahora que yo sepa, no se ha difundido, ¿no? Como se ha divulgado, ¿vale? Veis que está en cabeza como un cuartel general del generalísimo, ¿vale? Porque en aquellos momentos se descentralizaba todo lo que era tanto el mando militar como lo que era la reformación militar en el cuartel general del generalísimo, ¿no? Ahí veis un poquito el resumen, ¿no?, de lo que vamos a explicar hoy. En diciembre de 1937, el comandante militar, ¿se oye bien? Sí. El comandante militar, Salvador Arizo Mejías, realiza un informe o memoria para el cuartel general del generalísimo haciendo memoria de lo ocurrido en Jerez de la Frontera y pueblo limítrofe en los primeros meses de la Guerra Civil, ¿vale? Fijaos bien, el informe se hace casi un año y medio después, en diciembre de 1937, y está bastante reciente, ¿no?, todo lo que ha ocurrido. Entonces se ve que se tiene la memoria fresca y es un documento de unas 35 páginas donde se desarrolla con bastante detalle lo ocurrido en los primeros días, ¿no?, del golpe. Este es el nombre del informe, memoria, hecho más saliente de los primeros días del Movimiento Nacional en Jerez y pueblo limítrofe. El tema del pueblo limítrofe es interesante también porque habla no solo de la reflexión ocurrida en Jerez, sino también en lugares como Sanlúcar, Trebujena, El Cuervo, ¿vale? Y en ese aspecto, en esa cuestión, sí que se ha utilizado por otros investigadores, otros historiadores, como Fernando Sigler, que fue realmente quien nos facilitó el documento, bueno, mejor dicho, Fernando Sigler lo escaneó, ¿no?, o consiguió que se digitalizara para la casa de la memoria de Jimena de la Frontera, que desde aquí os animo a que la visitéis en una vez, Jimena de la Frontera, que es un pueblo precioso, tiene un edificio que se llama la Casa de la Memoria, de tres plantas, dedicado excesivamente a esto, a difundir y preservar nuestra memoria histórica y memoria democrática, ¿no? Entonces, este documento, que sí que ha utilizado Fernando Sigler, pero para otras poblaciones, porque su interés estaba en un pueblo de la sierra, en otras localidades, pues en este caso sí que nos interesaba en Jerez, que realmente es para, que realmente es donde, de la ciudad de la que más se habla, Porque esas 35 páginas, yo creo que 29 páginas, 28 o 29 páginas, está centrada en lo que ha acontecido en Jerez de la Frontera, ¿vale? Están en el Archivo General Militar de Ávila, se conservan, bueno, se conserva este documento y los de esta serie, que las haré para comentar, que es lo que se llama Los Papeles de Cuesta, ¿vale? Y, como comentante, ha pasado desapercibido, ¿vale? Revela algunos datos inéditos sobre la guerra civil en Jerez, Matisse también, algunos, si después en el debate hablamos, algunos quizás no serán tan inéditos, pero sí poco conocidos, o poco profundizados, investigados, ¿vale? Y, sobre todo, confirma la crueldad que desplegó el comandante Arizón al mando de las operaciones represivas y criminales de la zona. O sea, este hombre, a lo veréis, a continuación no se cortaba un pelo en mostrar toda su crueldad en el lenguaje, ¿no? Evidentemente, del informe y sobre los hechos, pues ya sabemos, la práctica perfectamente en el que estaba lo que ocurrió, ¿no? Entre otros datos reveladores y desconocidos, se habla de una negativa inicial en asomarse al golpe por parte de la Guardia Civil, eso es algo que no se conocía, o al menos no se ha puesto luz suficiente sobre eso, que hasta el día 19 de julio realmente la Guardia Civil en Jerez no se adhiera al golpe, hubo titubeos, hubo resistencia, y también la existencia de tiroteos y conatos de resistencia obrera a las fuerzas de militares, farajistas y resistentes, ¿vale? Es una cosa de la que no se ha hablado nunca, ahora sí nunca, de que realmente hubo un intento de resistencia por parte de la Fuerza Polera. Si ya pasamos directamente a tratar el informe, pues empieza con un prólogo muy breve, Arizón, aludiendo a la justificación, ¿no? O sea, este señor empieza diciendo, bueno, ¿por qué el día 18 de julio me posiciono a favor de los golpistas y directamente intervejo, ¿no? Bueno, pues él se basa en lo que ocurrió unos meses antes, en el 14 de abril de 1936, que fue un suceso que fue el de la quema de iglesias en el convento, ¿no? Pues un suceso que ocurrió en toda España y evidentemente en Jerez también tuvo su eco, y sus excusiones. Entonces, el enlace de memoria de lo que ocurrió ese día dice que hubo una pasividad absoluta de la autoridad civil y refiere la demanda de auxilio personal solicitada por varias comunidades religiosas, ¿no? de varias comunidades, concreto habla de las monjas de las reparadoras, ahí puesto en la copia, ¿no?, del techo, decía por teléfono, la superiora, ¿no?, en el convento de las reparadoras, decía por teléfono la comandancia militar, comandante, por Dios, le pedimos no nos retire la guardia de soldaditos, nosotras les damos de comer y de dormir, las otras guardias tenían la orden de dejar hacer y estas sabemos la tienen de recrimir enérgicamente, lo que saben muy bien los revoltosos, ¿vale? Ella, este señor, se ampara en ese suceso y, bueno, pues poco se deja ver como que el psica realmente tenía una mano dura a la hora de cortar estas protestas, ¿no?, y estas algaradas, ¿no? También el informe habla de un sector izquierdista, yo por lo menos no lo conocía, no lo había escuchado hablar de él, un sector izquierdista dentro de la soldadeca, ¿no?, de los soldados que estaban en el cuartel de caballería del Tempul, ¿vale? Hablaba de propaganda comunista, no sabemos exactamente si era estrictamente comunista o de distintas organizaciones de izquierda y que, por lo visto, hacían circular folletos y escritos de carácter subversivo dentro del cuartel, ¿no? Pero al mismo tiempo dice que ellos tenían muy localizados a esos soldaditos que hacían eso, ¿no? Y ya más adelante veréis como en cuanto ya se pone en marcha el golpe, lo primero que hacen es aislarlos y tenerlos controlados, a esos soldados. él también comenta que solamente había 65 hombres de guarnición en la plaza en Jerez por haber dado en junio permiso de verano, ¿vale? en junio el Gobierno de la República decidieron mandar de vacaciones a buena parte de los militares profesionales yo supongo que previendo un poco la que se venía y parece ser que, bueno, eso mermó las fuerzas posibles o eso dice el señor Arizo respecto a las capacidades que tenía. Evidentemente no eran solo estos 65 hombres sino que estaban otros 65 guardias civiles aunque titulearon en los primeros momentos después se adhirieron para todas las fuerzas de falangistas la quete milicia el presidente de la guardia de asalto que al principio no estuvo con la golpita pero después sí se adhirió pero él dice eso no, él solamente tenía 65 hombres y estamos hablando para que os hagáis una idea que en aquella época tenía unas 80.000 personas en el 80.000 habitante ya empiezan hablar un poco los sucesos desde el día antes del golpe desde el 17 de julio viene a Jerez el capitán Manuel Díaz Criado hombre de confianza de Keiko de Llano Arizón recibe una llamada de este último avisando de su visita echarle un ojito a esta fotografía este señor bajito a ver si más o menos lo marco ahí con la flechita de estos tres de primera plana este señor bajito era 10 criados ¿vale? y se dice que realmente fue el cerebro del golpe en Andalucía o sea que Keiko de Llano fue un poco la imagen pero quien hizo toda la fontanería fina del golpe en Sevilla y bueno en Andalucía sobre todo fue este señor Manuel Díaz Criado ¿vale? y parece ser que el 17 de julio pues ya se dio un paseíto por Jerez y contactó telefónicamente con el hijo antes de él no sabía que estaba totalmente copinchado imagín y coordinado el 18 de julio por la mañana el 18 de julio por la mañana pues dice que hubo una tranquilidad total una normalidad total aparte de los humores que llegaban alguna noticia pero no ocurrió nada en Jerez y hacia las 4 de la tarde si aparece en la puerta del cuartel un teniente retirado un tal Juan Abreu diciendo en Sevilla y Armada una gorda y me voy al puerto ¿vale? se refiere a la gorda en Centro de Lumilla que estaba armada en Sevilla era que ya se había desencadenado el golpe y realmente estaba habiendo unos enfrentamientos muy fuertes en toda la capital ¿vale? son famosos los enfrentamientos en Triana en el barrio de San Julián en la Macarena porque ahí se tuvo una resistencia obrera de miles de personas con barricadas etcétera entonces ya esa noticia así le estaba llegando a alguna gente y van directamente a avisarlo al puerto a avisarlo sigue justificándose y dice estos hechos y sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes según la rotación se lo ocurrió con la quema de convento pues me inducen a actuar rápida y enérgicamente en contra del gobierno o sea el hombre lo dice claro yo me tengo posicionada en contra del gobierno ¿vale? a las 7 de la tarde están todas las fuerzas acuarteladas por orden suya ¿vale? ya directamente ha tomado manos en el asunto y ha dicho a todos sus soldados que dentro del parter que nos vamos a reparar ¿vale? esto también es muy interesante a continuación lo que hemos seguido sigue justificándose y dice que tenía un auténtico miedo a ver que hacía la masa obrera ¿vale? citaba el censo obrero que es un documento que se hizo unos años antes donde se cifraba la cantidad de trabajadores trabajadores masculinos de la que hablamos porque las trabajadoras mujeres bueno no se ignora el censo obrero pero no se reconoce muchas veces su trabajo ¿vale? pues estos 15.000 hombres él reconoce evidentemente que la casi totalidad estaban en sindicatos de extrema izquierda yo creo que no hay ninguna exageración o sea en las cifras que hay de la época de los niveles de afiliación a sindicatos ¿no? de tanto CNT como PT como los sindicatos autónomos que se llamaban donde estaban ateridos ninguna de las centrales grandes centrales sindicales parece ser que eran enormes los niveles de afiliación entonces este obrero lo dice claramente ¿no? a mí esta gente me da miedo de lo que puedo hacer ¿vale? ordena al capitán de campo montar servicios armados y los cortijos ¿vale? el tema del cortijo es fundamental pensar que que Jeren en aquella época era una ciudad muy agraria muy agrícola ¿vale? donde buena parte de la población incluso vivía en zonas agrícolas o se movía hacia la ciudad no era muy típico o era muy normal que los jornaleros tuvieran entre semana en el cortijo en la avenida o en la viña y los fines de semana se iban a Jereno al centro de Jereno a la barra de Santiago o de San Miguel a hacer la muda que se llamaba a alcanzar a cambiarse y después el lunes temprano otra vez se iban al cortijo ¿vale? entonces había una población flotante por llamar así de la ciudad que realmente estaba teniendo una vida más bien agrícola entonces el tema de controlar el campo era importantísimo y también tener en cuenta todos los antecedentes de rebeliones obreras por ejemplo sucesos de la santo campesina en la ciudad en el 828 de los llanos de Caolina etcétera todo eso estaba ahí en la mente evidentemente el campo era algo que tenían que controlar ¿vale? si hay grupos de revoltosos esto me dice literalmente que me analizó si hay grupos de revoltosos que intenten detenerlos que hagan fuego sin contemplación ¿vale? cualquier tipo de resistencia de posición fue y los cuatro individuos de filiación rubrita se refería a los soldados y formación reservada lo dice claramente en el informe los deja a salir y en vigilados se soldaba a su subordinado a las seis media de la tarde no antes hemos dicho a las siete pero en el relato pasa a las media durante a las seis media de la tarde recibe una llamada del señor alcalde del señor Antonio Oliver recorchándole en haberse presentado al ayuntamiento como las demás fuerzas ¿vale? ahí ya el alcalde se sube algo se subecha algo porque la Guardia Civil le ha dicho que cuente con ella ha estado recogiendo armas ha estado deteniendo a posibles alborotadores sobre todo faranquistas etcétera todas las fuerzas vivas de la ciudad digamos han mostrado su adhesión al ayuntamiento de la república pero este señor pues que está haciendo está por ahí moviendo tropas soldaditos que está corriendo entonces le pregunta el señor Eduardo Oliver ha ordenado usted movimientos de fuerza por la población y eso no lo puede tolerar la respuesta del hizo recogida literalmente en la memoria yo sé lo que tengo que hacer y lo haré saltando por encima del toro pues cuento con elementos más que sobrados para imponer mi voluntad o sea esto es gastancia para tener los chuleríes lo que está diciendo tengo elementos de sobra o sea tengo fuerza militar de sobra y armados de sobra y soldados de sobra para imponer mi voluntad el comandante de sobra el comandante de sobra habla con el responsable de la guardia civil el capitán perdón el capitán Montero Lozano que era el capitán en un momento de la guardia civil en Jerez exigiéndole que se una al golpe está fuera a la siguiente llamada y el capitán le contesta que no haga nada hasta que su superior el comandante que está fuera de Jerez el comandante de la guardia civil que estaba en Cádiz su sede le ordene algo no quiero figurar para nada fijaos bien esto es por la tarde del 18 de julio el responsable de la guardia civil en Jerez conmigo en el frente ¿vale? un rato después el golpista habla por fin con el comandante consigue localizar telefónicamente al comandante y le dice también la guardia civil por su constitución y misión no puede salir jamás de la legalidad o sea lo deja sentado diciendo que que la legalidad es que tiene que servir al gobierno de la república y que no cuenten con ellos es curioso que he podido leer la hoja de servicio del capitán Montero Lozano y él no dice nada de eso en su hoja de servicio escrito unos años después él dice que se atirió al movimiento desde el minuto cero desde el primer momento evidentemente quería limpiar un poco ese delir suceso de esa hoja inicial de esos primeros días que nos alinean previamente con el resultado un golpe fascista las fuerzas golpistas toman radio Jerez es lo primero que hacen y a partir de ese momento el capitán de la guardia civil acuartela a sus fuerzas para la defensa del mismo vuelve a llamar al capitán le dice estás al lado nuestro en contra dice en contra nunca ya empieza a matizar un poco en contra nunca pero yo no puedo disponer de la guardia civil sin hablar antes con mi jefe de calle se seguían parando a los edades del comandante se emite el bando de guerra el famosísimo bando de guerra de Arizón desde la mesura de radio y dice tajantemente en el bando largo de leer no pasaría tiempo os recomiendo de esta manera que lo busquéis que está accesible por internet en el bando dice todo aquel que contravenga las órdenes de tu autoridad será severísimamente juzgado y en el acto pasado por las armas ¿vale? quien me lleve la contravencia y no ponga la más mínima resistencia titubeo fusilado pasado por las armas por si queda en la deuda he puesto ahí la fotografía famosa la conoceréis del tipo de llano en Sevilla la famosa alopunción que hacía en Radio Sevilla no se conserva ninguna fotografía de Arizón en Radio Jerez pero debió ser algo por el estilo porque sí que se conservan algunos de los textos de esas revoluciones por lo menos de este primer bando de guerra y da absolutamente el mismo miedo o casi casi eran famosas las variedades que decía el codiano realmente formaba parte de lo que era el terror o sea el golpe fascista no era solo matar a gente detener a gente amenazarla etcétera etcétera sino formaba un formaba parte del entramado una parte fundamental el tema de extender el terror y evidentemente los medios de comunicación de la época que era la radio fundamentalmente provocaba un papel importantísimo de hecho ahora lo veréis en cuanto se da lectura se ocupa la radio y se da lectura al bando de guerra el alcalde pues declina el alcalde pues cede la calificación llama por teléfono al alcalde y le exige entregue el ayuntamiento este accede para no ser culpable de que corra la sangre en Jerez esta frase seguramente si habéis leído algo sobre la guerra civil de Jerez pues una sí que es cierto o sea se repite en distintas fuentes las fuentes familiares que estuvieron aquí hace unos años o sea que efectivamente el alcalde era consciente de que si oponía la resistencia pues iba a actuar el comandante a Lizón y iba a ocurrir una escabechina que ocurrió evidentemente pero no en ese primer momento tan claramente y ahí se da la autoridad digamos se da el placer el señor a Lizón en la memoria de dar su opinión sobre el alcalde un señor que ya está muerto evidentemente a la hora de de redactar ese informe en diciembre del 37 y dice sobre el alcalde era un hombre de pocos ánimos dominado en absoluto por sus concejales evidentemente pensar en una persona con una mentalidad tan autoritaria como a Lizón no era una persona de talante democrático que le gustaba consensuar las cosas de sus concejales y alabarlo etcétera pues para él era un un blandejo para entender estaba dominado por sus concejales y refiere también un suceso anterior que ocurrió también el 14 de abril fue el 36 en una conversación que tuvo con el alcalde y le digo hemos detenido al teniente Castillo un teniente del cuartel de Tempú hemos detenido al teniente Castillo por llevar pistola a que usted no la llevaba eso fue a Lizón que se persona en el ayuntamiento a ver que pasaba con el teniente Castillo o su teniente que estaba detenido y dice a le dice Oliver ¿usted no lleva la pistola? dice no, no señor no llevo una llevo dos una en cada bolsillo mírela y me muestra la pistola como usted comprenderá no estoy dispuesto a que en la calle se me pueda insultar volvemos a a la chulería no a la adaptancia del personaje que el alcalde la máxima autoridad local le pregunta si lleva pistola y no solo el negocio que lleva se dice no llevo una llevo dos y para lo que haga falta se utiliza porque él evidentemente no se va a dejar insultar en la calle por nadie llega el 19 de julio y en la madrugada de este día desde la una de la madrugada por el requerimiento hecho por la radio a los elementos de orden empiezan a presentarse en el cuartel casi todos los jefes oficiales y clases retirados de bastantes paisanos casi todos sin armas que les han entregado el cuartel de Tempul se convierte en el centro operativo del golpe fascista y ahí empiezan a circular los militares retirados farangistas adherentes improvisados al movimiento que evidentemente se les da un arma se les forman pocas horas si hace falta y a patrullar por la ciudad y a pegar tiros en la noche son llevados al calabozo del cuartel estoy hablando del cuartel de Tempul no la prisión municipal ni el calabozo municipal sino el calabozo del cuartel son llevados todos los dirigentes societarios o sea los dirigentes obreros que pudieron apresar y que figuraban las relaciones existentes del ayuntamiento lo primero que hacen cuando toman posesión del ayuntamiento cogen las relaciones de presidentes de la sociedad de obrera y a los que pudieron pillarlo que pudieron huir evidentemente no pero los que pudieron localizar en su domicilio pues lo llevan ya en horas de madrugada al cuartel de Tempul se acentúa considerablemente la excitación del populacho esto dice literalmente el populacho no tienen ahí efectivo sosteniendo la radio el ayuntamiento y las patrullas constantes tiroteos con los revoltosos esto es curioso la radio ya está tomada el interés ya está tomado ya hace ya varias horas pero parece ser que hubo cierta resistencia o sea que hubo un tiroteo en algún intento de tomar o de retomar determinados puntos y hubo un tiroteo evidentemente el avance ya no podemos imaginar hasta a favor de los militares de los fascistas el capitán de la guardia civil ahí ya sí eso ya el 19 de julio por la mañana se pone las órdenes de la comandancia militar después de hablar con el general López Pinto entre vienen uno de los militares golpistas López Pinto y el capitán de la guardia civil entrega las armas de la benemérita en el cuartel del Tempura y también se habla de que hubo fuego en varios barrios extremos no dice el nombre de los barrios e intentos de recuperar la radio y el departamento hacia las 12 del mediodía cuando van pasando las horas hay un amplio grupo resistiendo la calle larga y Plaza de la Renal Plaza de la Renal y Addison se dirigen a otro a disolvernos haciendo fuego contra ellos parece ser distintos grupos de obreros se reordenan o se reubican se concentran en la calle larga de miseria y Plaza de la Renal y algunos tienen armas y están intentando un poco ver quién aparece por ahí entonces se presenta rápidamente he puesto el texto de arriba pero no lo he leído por un poco largo se presenta rápidamente arizón con un conche corriendo como la película y empieza diciendo algo fuego vamos fuego para desolver el grupo y él mismo saca un arma saca una pistola que se puede disparar contra los obreros que están allí concentrados 20 de julio ya pasamos a otro día más del golpe habla de un suceso que yo por lo menos desconocía que lo he visto citar en una fuente más pero muy poca es que por lo menos hubo un intento de asalto de toma del cortijo Garrapilo explico el cortijo Garrapilo es un cortijo que está cerca de la barca de la Florida que es un cortijo del Estado militar que desde el minuto cero también ya por orden de arizón se había reforzado una defensa y parece ser que hay un enfrentamiento armado o sea fuerzas de leales a la república intentaron tomar el cortijo y se estuvieron fuego durante un tiempo hasta que finalmente los soldados por capacidad evidentemente capacidad superior de fuerza militar pues ganan y hasta el día 20 también es interesante no se toma la estación de tren vemos que desde el minuto cero se toman puntos neurálgicos la radio pero la estación de tren no cae hasta el día 20 y hubo también agresiones y un teniente del ejército fue el que se encargó de ocuparla también pensar que en algún momento las tropas que venían de fuera hemos hablado de esos científicos soldados del corte de Liverpool pero las tropas que están esperando de fuera que son los regulares que son los leggerarios pues todavía no habían llegado y bueno para que seguirían el año 20 ya se dan los pasos del siglo el día 22 de julio es ya con fin cuando aparecen los regulares las tropas mora que se llaman venidas desde África y que los envían en el aldo de Arela que están manejando desde Cádiz desde la capital las tropas de Alizón hacen una batida por la sierra de San Cristóbal y el portal para evitar una desboscada ¿vale? porque los regulares tenían previsto pasar por el portal buscando dos hermanos buscando Sevilla donde ya estaba el siguiente punto importante de resistencia había un material que había más de frente todavía un frente formado pero sí de resistencia y había informaciones que ahí todavía no quedaba de resistencia realizada que iban a intentar bloquear o cortar o hacer un tipo de emboscada a lo regular pero al final no se produjo porque ellos hicieron su batida donde se terminó de caza unas horas antes ¿vale? ahí ves una imagen ya de un poco posterior de agosto de 1936 de las tropas italianas de las tropas fascistas que se hicieron fascistas de que solí en agosto de 1936 en la calle Larga que se ve en el área azul de fondo llegada a las fuerzas aéreas y mientras preparaban el rancho la comida con ellas a pie efectuó un recorrido por la variada de las puertas del sol donde los ánimos no estaban muy excitados y empiezan a levantar la brigada curioso también ya varios días después del golpe él menciona que estaban preparándose barricadas en el barrio San Miguel en Puerta del Sol a la una a la una del mediodía Arizón marcha con un grupo de regulares hacia su salud caramatal menciona este personaje con la salud de una familia bastante conocida allí de Lancia Bolembos y él narra cuenta un suceso que se lleva a un grupo de regulares para un poco lucir los que se dan por San Lucas que todavía está habiendo algo de resistencia y marcha en dos filas paralelas por la calle de Lanado he estado localizando fotografías de la calle que no la conozco como soy de San Lucas se ha ido a una calle bastante ancha que explica como en una acera va una fila una hilera de regulares en la otra va la otra fila y él va en medio en medio de la calle y lo que no se esperaba que desde los mismos balcones le dan a tirotear recibe un nutrido de fuego de escopetas porque evidentemente no tenían apenas fusiles sino escopetas de caza y el teniente es el teniente de los regulares que va con ellos se asusta y le dice mira esto es una emboscada que vamos a preparar vale y Arizón le contesta literalmente que cojones adelante adelante y recibe una perdigonada de la cara fue una herida de guerra que recibió en su San Lucas se repliega sobre el edificio del matadero se tienen que ir corriendo por el matadero porque le colían las perdigonadas y Arizón llama a General Barena para pedirle llevar a la compañía entera de regulares o sea imaginaba la restrema que está en su pueblo como se siente dañado su orgullo local no al más lia los saludeños y llamo a ver y le dije también me andan aquí todos los regulares aquí se va a llevar y le dije para el lado que vaya a la compañía que vayan los regulares pero usted no se venía de Jerez o sea recuerda su puesto a Jerez y que tiene que volver a Jerez para seguir respondiendo bueno Salucar una hora después estaba tomada en la locución que hace en la radio la siguiente locución vale al día siguiente pues dice la victoria nuestra Jerez y otra vez hablamos un poquito del discurso de la argumentación que él da justifica el discurso para contrarrestar la actitud osca de la masa obrera en la población de Curios o sea esa palabra osca osquedad la repite en distintos documentos en esta memoria en su baja de servicio que también he podido consultar en las alocaciones en Radio 3 la hospedad mirada a osca es curioso y esa misma opción también se repite de la que lo comentaré en otros documentos fascistas vale en otros documentos de adeptos al régimen de libros que se escriben posteriormente etcétera él habla directamente de mano de hierro para quien se recita vale en su siguiente discurso a la radio mano de hierro vale dice vivimos días de guerra mis órdenes son sagradas que sepan todos que hacerles la más leve resistencia es sencillamente un modo de buscar su propia perdición quien se recita está perdido como así fue todos los que contravinieron las órdenes de mi autoridad publicadas en la radio bandos y prensa no hemos mencionado los bandos que son muy temibles o si son más conocidos no los famosos bandos de Arizona fueron basados por las armas dando cuenta de ello al pueblo por medio de publicidad o sea él hacía publicidad del asesinato de varias personas a veces con los de apellido el caso del practicante Salvador Raseo por ejemplo que menciona de un conato de huelga en el programa de Santiago o sea si buscáis los bandos por ahí casi que no nos da tiempo de examinarlo pues hacía prácticamente una exhibición declarada de la asesinato de estas personas y ya un poco va concluyendo bueno ya digo el informe habla también de otras localidades de Trepujena donde hubo esta existencia de San Ducar de Cuervo pero ya acaba haciendo un análisis de resumen de balance hacia el final de la memoria recordamos situado está haciendo el diciembre del 1937 y sigue diciendo estamos hablando de casi un año y medio después del corte dice de los trabajadores de la masa obrera no los veo francos y claro todavía o sea un año y medio después después de haber ordenado el asesinato de más de 400 personas sigue diciendo que no vea la clase trabajadora en el punto con la mente tranquila con todo el esfuerzo que hemos hecho a ello que se miran de reojo que se tienen una actitud de Oscar que no quieren disfrutar del bienestar y la tranquilidad que hemos traído y fijaos bien esta última línea también curioso se ve desde ahí que se ve asesinatos y salvajadas cometidos por los marxistas de los marxistas a la posición de la República a la posición de izquierda asesinatos cometidos ninguna no les dio tiempo a realizarla ¿vale? contexto del informe los papeles de Cuesta ¿vale? Cuesta ya hemos mencionado a personajes al final de 1937 ordena a los comandantes militares golpistas de Andalucía que hagan un informe ¿no? un primer informe de cómo se ha desarrollado el golpe en su ciudad ¿vale? esos son los que se conocen como los papeles de Cuesta que se destaparon o se hicieron públicos hace unos años y la verdad es que han descubierto bastantes detalles ¿no? porque el golpe de Andalucía a parte de la famosísima ya hemos dicho la famosísima imagen de Keiko de Llano pues en él jugaron un papel importantísimo los comandantes ¿no? las comandantes militares quizás tienen algunas cosas de dinero pero la mayoría sí y tuvieron un papel fundamental evidentemente por el control que tenían de la población etcétera ¿no? ¿quién era Cuesta? pues era José Cuesta un heredero y ya hemos mencionado antes que fue el auténtico cerebro del golpe ¿vale? que hubo estado en Sevilla y ya diríamos por ende en Andalucía Occidental seguimos hablando un poco de contexto de la documentación ¿no? del informe habría que mirar la hoja de servicios que ya os digo he podido que he podido verla se repite bastante es bastante fiel el texto a lo que dice en la memoria y en este caso se conserva en el archivo militar de ese gobierno lo que pasa es que la hoja de servicio evidentemente de Alizón continúa hasta su retiro hasta su jubilación ¿no? y mientras que el informe moria pues acaba en los sucesos del 36 y por seguir un poco la pista al personaje que no nos da tiempo de profundizar mucho pero bueno que sepáis que Alizón una vez que cumple su cometido hace incursiones se apunta a represiones de otros lugares de la provincia de la sierra sobre todo y ya en el año 87 se va también de forma voluntaria a Córdoba a la gente de Córdoba con todos estos pueblos donde se iba haciendo de la suya ¿vale? ya digo se repite la mayoría de los sucesos más rato en el informe en su hoja de servicio y estas narraciones se repiten en otra fuente del régimen otra fuente fascista por ejemplo el libro Burlando el loteo rojo de Patrón de Soprani ¿vale? o datos para la historia de la falacia aleitana de Mora Figueroa o la famosa historia de la cruzada española de Arlás de Roquín Arlás con los volúmenes inmensos en este caso he visto que son más bien unos compendios ¿no? o sea que utiliza esas otras fuentes primarias que se llaman de esos informes y demás y hace como lo resuelve ¿no? y aunque es posible evidentemente que se dé esa generación de algunos hechos pensar que esta memoria es un informe que actualizo pues no hace el momento que está pensando ya en subir de escala forma militar subir de escala forma militar y aspiraba a ser teniente coronero como efectivamente acabó siendo años después ¿vale? entonces evidentemente posiblemente exageró algunos sucesos de la resistencia etcétera no lo sabemos quizás nunca con seguridad o tal evidentemente porque nos faltan fuentes y testimonios pero aunque así parece ser que por la repetición que se da en otras fuentes pues sí que muchos de estos sucesos que ocurrieron pues sí que ese diero vamos a hablar de la resistencia al golpe que es una cosa de la que se ha hablado muy poco ¿no? por otra fuente evidentemente vamos a contrastarla con fuentes de otro bando que hay pocas también hay un poco dos señores que en este caso eran dos jerezanos que tuvieron que sellarse bueno tuvieron la suerte de sellarse de Matara Miguel Miguel Álvarez que tuvo la suerte de conocerlo en el año 2000 aquí en Jerez vino a visitarnos él estuvo sellado a Francia y bueno ya después hice aquí varias visitas un poco a la gente que estaba empezando muchas cuestiones le visitó un sindicato a CMT le grabamos una entrevista que fue un poco la cortada del libro que sacamos con la entrevista completa y también escribió una memoria interesantísima con una multitud también de datos sobre sobre la guerra en Jerez y en otras localidades interesantísimas entonces Miguel Miguel Álvarez lo único que recuerda de resistencia es que había planes de resistencia en la casa colectiva ¿vale? la casa colectiva era la casa del pueblo que también se llamaba que estaba en la calle Ávila que era un gran edificio que cogía los números de la calle que tenía bastantes fondos donde se aceleraban las salones obreras había una biblioteca se daban plases de turnas etcétera en la calle de la FAI no se unieron porque eso era una ratonera aunque efectivamente si ahora probemos una foto a lo mejor suena el edificio la calle Aduló la calle más bien de Treschitas un edificio no tiene apenas perspectiva y ahí meterse con una auténtica ratonera en el momento que intervino el ejército y ya no digo nada se hubiera metido piezas de artillería que no hubiera tenido espalda siquiera pues eso no hubiera aguantado y después también otro suceso también muy interesante muy curioso que me contó Francisco Ramírez mexicano que es a todo porque se salió a México en los años 40 él habla de un plan de incendiar la gasolinera de Santo Domingo en general ya porque hay muy pocas gasolineras no sé si una o dos una de ellas por dicho estaba en Santo Domingo y un grupo de anarquistas de la FAI tenían un plan de incendiar la gasolinera que evidentemente no llevaron a cabo porque si no hubiera quedado un rato en la historia ahí he puesto un extracto de la entrevista que le hice en el año 2003 que lo fue lo le he así un poco por encima estaban nada más pero de todo estaban Miguel de la Álvarez y Cristóbal que era su hermano Cristóbal de la Álvarez también Gil de la Rosa y su hermano y había uno que le decían el carpinterillo no recordaba el mote solamente la pobre que decía que si se hacía lo que él quería no tomaban las calles me pregunté yo ¿por qué? ¿qué querían hacer ellos? pegarle fuego a la calle larga ¿lo tenían ellos planificado? sí el día del movimiento cuando estaba todo tomado todo montado el alcalde dijo que iban a dar armas al pueblo no le dio armas aquí había entonces una gasolinera en Santo Domingo y ellos dijeron vamos y saltamos la gasolinera y cogemos una cubeta y hacemos un chorro y abrimos las puertas y pegarle fuego y ya un poco una reflexión que hizo la guerra no tiene conciencia la guerra es eso el terror por eso la perdimos nosotros porque con resentimiento no se puede hacer eso fijado también en el contraste del lenguaje no en el discurso las argumentaciones del militar confesional como realizó y la conciencia negativa de la guerra que tenía un anarquista que también formó parte de los hechos porque después el segundo capa de ERE lo participó en otros lugares de la agografía española en milicias anarquistas pero la conciencia negativa de la guerra que eso era una cosa de odio y de resentimiento y el mismo se alineaba de que ese plano se llevara a cabo después también se tiene datos en este caso pues la asociación me recuerda que ya en los años en los años de los noventa y principios de los dos mil hizo varias publicaciones pues también habló de un plan de resistencia que lideró el dirigente del sindicato de la avenida de CNT José Arantávez que también fue asesinado entre ellos y parece ser que desde la casa colectiva hizo llamada a la resistencia al pueblo pidiendo armas y el de armas al alcalde y él lo hizo en calidad de miembro electo del comité de resistencia o sea ya se había creado un comité de resistencia al golpe evidentemente pues no tuvo mucho problema ¿vale? se proclamó la huelga general en esas primeras horas de golpe se proclamó la huelga general y fueron en base al ayuntamiento una gran manifestación pidiendo las armas a Oliver que evidentemente negó las armas en todo momento y el alcalde esto fue de la ocupación de Radio Jerez por parte de Arizón el alcalde en su alocución anterior pues le transmitió al pueblo que el gobierno controlaba la situación que no se preocupaba que no había que ser a la calle y que estaba todo en el orden bueno conclusiones un poco por ahí cumplirlo y ahora si damos en un minuto damos paso a vuestra participación el informalizón confirma la crueldad el fanatismo y las jactancias del personaje o sea continuamente el lenguaje que utiliza sus argumentos pues es de una persona realmente cruel confirma que hubo resistencia antifascista que al menos les hizo pasar como de apuro vale evidentemente no fue una oposición contundente porque no era un ejército profesional y tenían armas ni apenas armas etcétera vale y esto matiza no desmiente pero sí que matiza una idea que habréis escuchado mucho que son todos los viejos decían nuestros viejos de que en Jerez no hubo guerra no esto se ha dicho mucho en Jerez no hubo guerra no es cierto no hubo guerra evidentemente no hubo frentes no hubo frentes que se tuvo en otras partes del territorio español pero sí hubo algo de guerra en el sentido de que sí que hubo resistencia obrera hubo tiroteo con datos de barricada intentos de toma o de retoma en determinado punto neurálgico o estratégico se matiza un poco la presión y después muestra claramente que la llamada guerra civil de 1936 fue realmente una guerra de clases arizón arizón yendo los papeles de arizón confirma una y otra vez su obsesión por el elemento obrero que era el tema que tienen los rayos que eran los peligroses que era el peligro a combatir y nos hemos llevado años y años escuchando el argumento de cruzada nacional el régimen de franco este ha sido un desafío sobre taila que lamentablemente sigue teniendo eco por parte de estos famosos negacionistas que tenemos ahora de cruzada nacional cruzada nacional pero de forma de adición por ejemplo un documento excepcional buenísimo para demostrar que no era una cruzada para él era una guerra de clases contra los gobiernos organizados y por último recordar que en Jerez en la provincia de Jerez ahora en Jerez 2021 pues en opinión de las entidades de los colectivos que creamos por esto de la memoria histórica de nuestra ciudad pues tristemente sigue habiendo una lápida de homenaje una lápida laudatoria en el cementerio que era sufrado en su día de ayuntamiento de Jerez que sigue sosteniendo hay una reculición de la lápida y que es nuestra primera juega una vergüenza que este señor que siga teniendo ese elemento allí que va a ampliar algo particular si fuera particular sería insultante todavía porque los terribles que utilizan el ayuntamiento son insultantes pero en este caso que encima es municipal y recordaréis simplemente las personas de más edad recordaréis la calle Tastil la famosa calle de la sangre que está en el barrio Sintiago un chale de llevarse de una discoteca como he visto hasta los años 80 o algo así chale que estaba abandonando y estaba en bastante mal estado que fue el famoso chale de Arizón que le pagó en su favor al ayuntamiento como agradecimiento a sus servicios prestados y bueno que también hemos pedido una relación que se expropie yo creo que se expropie porque se está cayendo al pedacito que es un peligro pero aparte que se expropie porque es un acto de justicia o sea que ese municipio no se lo regaló se ha restituido al municipio como está para los privados en una inmobiliaria de Isalucas se ha restituido al municipio y pedimos que ahí se podría construir perfectamente un centro de la memoria que por ejemplo en Ereo Sintiago como está en muchas poblaciones hay casa de la memoria centro de la memoria con carácter didáctico de investigación y sería de justicia que se pueda hacer añadir sobre eso que hoy salía en salía en prensa que la casa está totalmente abandonada y se está utilizando con un chutadero y delincuencia y toda esa historia que hay alrededor de la droga y la cercanía de la calle y bueno ahora se parece pasar mal este uno de esta rata bueno si ha terminado pues me parece muy bien muy interesante creo que clarifica ciertas sus situaciones en aquellos inicios del movimiento del llamado movimiento si alguien tiene que hacer alguna pregunta pues bien y a todos aquellos que están a través del chat me lo pueden hacer por escrito para que yo se los pueda presentar al ponente alguien quiere decir algo por aquí no levanta la mano el documento tiene o está publicado lo dejaste decirlo lo informe el documento no está visible en internet en este caso bueno si alguien lo quiere se lo pasamos sin ningún problema cuando va a ser en un documento muy pesado entonces tendrán que mandarte el correo y transfer o alguna cosa pero en este caso fue el investigador Fernando Schiller de la Casa de la Memoria solicitó su escaneo su digitalización pero no está posible se podría hacer posible se puede hacer un poquito eso se podría alojar algún tipo de página etcétera entiendo yo que sí preguntar si hay alguna misión de permiso o un archivo militar de Ávila si hay algún tipo de dificultad pero que no me lo que son ya documentos públicos si este lo hace siempre yo te digo a mí consultarlo en internet no es posible cuando arizo dice en el informe que se le queda a los marxistas que asesinaron y tal bajada no pudieron cometer ninguna porque no le dio tiempo ¿es verdad o hay otra otra no hubo ninguna baja en Jereno en Jereno en Jereno no se tiene constancia de que haya habido ni una de otra localidad de la sierra pero en Jereno hubo algo de resistencia que ya digo casi un poco sorprendente porque no teníamos mucha información pero no se conoce ni una sola baja por parte del barrio Polpita ¿Usted presenta algún colectivo? Sí lo se ha hecho en el grupo de memorialistas ¿y cuántas personas están en ese colectivo? bueno ¿cuántas personas componen ese colectivo? un poquita gente siete o ocho personas ¿no? no se no hace nada para ampliar para reivindicar muchas cosas en esta en Jereno por ejemplo que quitan a ese invitador de la plaza de la luna si te refieres hacemos algo de colectivo ¿no? ¿qué? no hace nada que traje a la administración para ampliar el colectivo a la hora de solicitar al ayuntamiento que esa casa que está en la calle está aquí pues que la conozco y además allí se han celebrado eventos ¿no? de comuniones y gotas y otras cosas hace tiempo ¿no? ¿no? sí, sí, va aparte evidentemente abiertos a cualquier incorporación ¿no? me encantaría crecer ¿no? sí, lo que yo creo que hay que tener en cuenta es que es un grupo de memorialistas que en definitiva son unos estudiosos digamos de la memoria histórica en este contexto ¿eh? aunque vamos tenemos conocimiento de que ellos hacen pues reivindicaciones y muchos he escrito al alentamiento pero como tal digamos no son un movimiento digamos reivindicativo es un movimiento de estudios ¿no? eso quizás también son poquitas personas las que componen esta asociación una preguntita mi abuela que hace años falleció siempre me contaba que en la calle de la justicia estaba una cese de sindicato el socorro rojo ¿no? en la justicia estaba la sede del sindicato albañile de la CNT y también el sindicato de la masturbación femenina o que le diga como si hubiera 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 o que hubiera o que hubiera o que hubiera y que mi abuelo quería apuntarse que sí, que sí y había poquito las ganas y luego le dijo una vez tanto el golpe que había un detenido mucho allí y que alguno lo ha dio fucilado pero claro esto es bocabella pero igual no hay ¿ustedes sabían algo? claro porque en la calle de la justicia estaba la sede del sindicato albañile era una sede bastante grande y demás evidentemente si hubo dicho que fueron a buscar a los presidentes de la sociedad de la Corea evidentemente ese es uno de los sitios que fueron a la consular y a la gente que pillaran allí rubidas o planteando algún tipo resistencia bueno conocemos las agricultorias evidentemente esa gente los primeros que hay pues de juana han caído unos pocos menos más gracias a que te dice el caso porque si no unos pocos han caído allí fueron a por ello expresamente y es lo que usted dice los dirigentes seguramente en el informe de lector y en la hoja del servil se habla de que van a la casa coléctiva la casa del pueblo ahí se lo dice expresamente mandela allí en un grupo la calle en la que vimos en la foto de este balcón el balcón que vimos que sigue el balcón está tan y como en la calle yo paso por allí y la casa está allí entonces esta era una casa particular evidentemente se tiene como argumento muy valido en los casos previos a los otros estados la quema de conventos hay información al respecto de la magnitud de esta quema de conventos porque yo mucho que tengo que las que eran pequeños conatos es decir el pequeño conato es de la puerta del convento no que se incendiera el convento en sí y otra situación que es la que a mí me ha llegado bueno la llevó por personas que fueron testigos transmitiendo y es que cogieron un convento que existía donde hoy está la casa de San Rocón Allende no recuerdo el nombre pero sí le comentaron una discapacidad de que fueron los camisas azules los que hicieron la quema de la puerta del convento entonces aquí tenéis noticias al respecto de eso el convento se llama el vino de registro de los incendios de Jerez y aparecen entonces con tres o cuatro incendios llegué a conventos y entonces está la inspección de que fueron conatos que no fueron incendios de esta regadura bueno yo no tengo demasiada información sobre esa no, pero sé que sí hubo un incendio no sé la regadura hace no mucho hace dos o tres años sí que lo realizamos el primer caso de lo que dice de familiares de uno de los autores de incendio de aquí en Jerez donde este fue del convento de las reparadoras o sea el abuelo de un conocido mío que sí que ya se atrevió a contar a la familia la historia de que de que fue detenido porque fue uno de los que intentó asaltar por eso incendio asaltar el convento pero independientemente de la envergadura lo que está claro es que eso fue la excusa que le vino perfecta a la reparador de golpe pues en el argumentario de los fascistas pues evidentemente la quema de convento tanto la de abril del 36 como anteriores quemas de convento pues formaba parte en su discurso formaba parte del discurso de la cruzada que hemos dicho la justificación es la justificación por ejemplo si que se sabe como detenidos en abril del 36 el 14 de abril del 36 la agencia dice esto era un desmadre lo único que cumplía guardia que eran buenos eran los soldaditos que yo mandaba no sé qué resulta que es que hay constancia documental en el archivo detenciones de gente que participó y se los intentó o sea que que la facilidad que se achacaba al ayuntamiento a la república con el tema del esquema de conventos no es cierto o sea que hubo transmitido una intervención para evitar esos asaltos y esas quemas de eso no hubo más no hubo más no hubo más efectivamente ya hubo cuando ya sí se cuando el golpe se desacadena el 18 y en algunas ciudades veníamos de resistencia que sí que se pasajoran etcétera que se vuelven a atacar iglesias etcétera ¿Alguno pregunto más? ¿Este es el edificio que había de la Cruz Roja en la calle Ámbia? Sí ¿Fue de la Cruz Roja? Sí, sí si me permite hablar un poquito de él la gente de más edad porque no sé que fue de la Cruz Roja son años 60 no creo que más y 60 y 70 o incluso fue de la Cruz Roja ¿Por qué? porque fue incautado por la Falange ¿vale? después pasó a manos privadas ¿cómo pasó? ¿y por qué pasó? en vuestra esa otra historia que nos queda por investigar y por esclarecer y por hacer justicia en toda España y en Jerez en particular o sea, como determinadas casas determinadas edificios que pertenecían a una sociedad de obrera o a militantes de la izquierda de la izquierda les fue incautada a veces por constancia documental y a veces no y con eso pasó a manos privadas ¿vale? y como los familiares o como yo estoy por ejemplo en un sindicato que es CNT que llevamos desde desde el año 1977 llevamos una pelea a un estado que se nos restituya los locales que se nos requisó ¿vale? que ya lo hemos evidentemente son imposibles porque ya no existen ¿no? se ha conseguido que se restituya una parte pero o sea, el golpe no fue solamente violencia material que fue tremenda sino que incluso pues a las organizaciones y a las personas que ellos entendían que había que exterminar pues les quitaban todo tipo de propiedad evidentemente no solo casas se los tenía cabalos caballos se tenía finca a finca se tenía imprentas por ejemplo imprentas o sea y este caso es uno de los casos más señalados digamos era una casa la casa colectiva la casa del pueblo que fue el foco del movimiento obrero en la ciudad con muchos nombres que existía desde hace bastante tiempo desde 1921 que son las escrituras etcétera bueno eso se requisa por eso pasó a Marro de Turroja porque la falaje se la hace de Turroja de cuatro años lo visto la tiene de garaje o algo así para las ambulancias y nada y esto pasa más ordenada que no lo decimos porque está febroso y esa gente que después compró por cuatro recetas esas casas y esos edificios ¿cómo la consiguen? evidentemente pues pegándose al régimen haciendo movimientos extraños los registros de la propiedad y eso es una cosa que queda con hacer también en el régimen que es una cosa y tiene ese edificio que ahí se ha hecho que tuvo el pasaje de el desificado con el agricultor de la que pertenecía de abuelo ahí tenía la sede en el edificio que el consumen dice ese es el que está el que me esquiva la roja bueno pues hay una roja y en el final los arajes de la ambulancia y el cuartelillo continuamente luego fue discoteca y ya se fue en el año 80 fue un par de años 3 fue una discoteca pero bueno lo conoció yo y en el otro edificio de la calle justicia que no sé si no si se equivocaba ese luego fue colegio el colegio del chico de Ramo Pérez pero no fue ese edificio lo ha sido mal encaminado sí en cuanto al local concretamente de la calle justicia fue incautado al sindicato de la bandilla porque es la propiedad del sindicato de la CNT y posteriormente fue vendido digamos legalmente a a Fernando Casas que se llamaba concretamente fue vendido legalmente y este local además formó parte de lo que fue el patrimonio sindical histórico que además entró dentro de ese el pago que se le hicieron a los sindicatos en este caso particular sobre el patrimonio histórico porque ya había una serie de intereses creados de que se había vendido a una zona a una persona privada esa es un poco la historia del sindicato de la calle justicia aprovecho y perdonad y termina por dando a tomar hace dos días se dice que se inauguró una placa en la calle Rodrigo de León que está cerca de San Justín en San Juan se inauguró una placa a dos sindicalistas jerezanos Antonio Rícerán y Miguel García Román el niño de Leonardo que también habían sido asesinados a pie de suelo estuvimos ahí en el acto la casa de Miguel García Román que era una casa en propiedad una casa de ese señor que además por lo visto tenía varias propiedades antes de que lo mataran pues tuvo cierta fortuna esta casa pasó a los privados no se sabe cómo la casa fue requisada no hay constancia del comentario por lo menos yo no he encontrado nada hasta ahora y ahora mismo son unos apartamentos turísticos o sea ¿cómo ha llegado eso? a mano de los apartamentos turísticos esto es buena familia vive el hijo todavía Antonio el hijo del niño de Leonardo Miguel estaba en el nuevo final con 87, 88 años tuvo la suerte de poder ir al acto de inauguración de la placa de su padre y bueno eso es cómo pasó a los privados y hay gente que se está lucrando con eso bueno yo tenía una pregunta de la placa de su padre ¿vale? de la placa de su padre es que me gustaría que hiciera una aclaración o no hiciera una aclaración sobre una de las fotografías que han dispuesto para buscar el texto en el que aparece en una persona que parece que ha sido fusilada o muerta creo que yo para esa corresponde realmente a lo que sucedió en el EO o la hemos sacado de otro corte no, no hay un par de fotografías del resto del otro corte porque no había fotografía de él y sí, sí era un poco contextualizada ¿hay alguna pregunta más? ¿el informe ha dicho alguna referencia a lo que fue el campo de concentración del cortico de él? no, no mencionaba rápido pero es que el informe solamente se centra en los primeros días de la guerra no habla de lo que ocurrió posteriormente que evidentemente se ha ocurrido mucho en el nuevo corte pero no llega hasta ahí se queda en los primeros días hasta agosto creo que llega que no hay un turco día de julio que no hay un turco día de julio que no hay un turco día de julio y ya los últimos días pues ya dije que le ha respetado el otro lado que la tranquilidad vino a la ciudad o sea no reseña así nada importante a nivel de día para el cabo bien en mi informe sale todas las horas de José Altavés que es el presidente del sindicato de Albañiles su secretario era Basilio Torraldo que fue el concejal del presidente del PCE sale algo del informe porque era parecido como huido es el único concejal del PCE que parecía como huido de los propuestos sin fallar la memoria después están fusilados para los oficiables ¿sabe algo del informe de tu red? no 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 ¿alguna pregunta más? bueno pues entonces yo creo que ya es momento de de terminar agradeceros vuestra asistencia y animaros a seguir participando en el Ateneo a todas las personas que también han participado a través del chat en las que me comunican que agradecen a Paco Cuevas por la ilustración que que nos ha hecho seguir y bueno y a seguir investigando y animándonos en la memoria histórica sin otro particular pues reemplazamos al próximo día que ya lo publicaremos directamente en nuestra página web gracias 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 Gracias.